Vamos a continuar ahora con la próxima ponencia. La próxima ponencia va a ser sobre monitorización y va a estar a cargo de AppDynamics, Carlos Herrero y Alexander Mordelet. Adelante, Alex. Hola. Pues, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Lorena. Soy Alexander Mordelet. Estoy comercial en el parte de AppDynamics de Europa del Sur y estoy con Carlos Herrero, quien es ingeniero. Hola, buenas. Que tiene un castellano mucho mejor que el mío porque es de Madrid. Pues, ¿quién somos? Pues fuimos creados en 2008 a AppDynamics por un señor que se llama Jyoti Bansal. Era un empleado de Computer Associate, trabajaba en el departamento de R&D y decidió crear su propia solución de monitorización de lo que llamamos APM, Application Performance Management, porque el tema era de facilitar la implementación y el uso de este tipo de solución. Hemos empezado sobre el mercado en 2010 con un ingreso de 2 millones de dólares. Siete años después, hemos cerrado el año con 300 millones de ingresos de dólares y fuimos comprados por Cisco en febrero del año pasado, pues de este año, 2017, por 3.7 billones de dólares. Con esta cifra, pues estamos en la compañía de software que fue comprado con el mayor múltiple nunca registrado en la historia de las adquisiciones. Tuvimos un crecimiento muy increíble, que fue también agradecido por los expertos del mercado. Un Gartner, un Forrester, somos líderes desde 2013 sobre el mercado. Y también tenemos clientes muy grandes, que sean en el sector de la finanza, como JP Morgan, Lloyds, Barclays, pero también por otros sectores, el retail, Carrefour, Walmart, automóvil, Tesla, Audi. Es que cada sector se está tocando por la transformación digital. Y esta satisfacción del cliente es muy importante para nosotros. Y hay testimonios por todos los lados. El año pasado, el CEO de UBS, Paul McEwan, declaró que les hemos ayudado a realizar los objetivos los más estratégicos del IT para ellos. Y hay un estatístico que nos gustamos presentar, es que por cada cliente que gasta un dólar con nosotros hoy, en los 12 próximos meses, va a gastar 1.2 dólares. Y este es nuestro modelo de Land and Expand. Se trata de proveer el valor que traemos a los clientes sobre una aplicación crítica y después de entender y de estar presente sobre más aplicaciones. Nuestra plataforma, nuestra solución de monitorización, se puede descargar directamente sobre el sitio internet. Y hay una parte importante para nosotros, son los servicios. Y son muy ligeros porque representan como un 10% de nuestros ingresos. Y son realmente una inversión sobre la gente que van a usar la solución para personalizarla, crear los dashboards que van a permitir manejar el negocio y las tendencias. Damos la flexibilidad de implementación, que sea en el SaaS, en nuestro SaaS o en su entorno on-premise. Y el objetivo, como lo ha explicado United Airlines en nuestro submit el año pasado, se trata de permitir al IT de hablar el mismo lenguaje que el business. Y eso lo vamos a ver cuando entramos en los detalles. ¿Cuáles son los cuatro puntos muy importantes de AppDynamics? Es garantizar que con una facilidad de implementación de nuestra solución podemos respetar un ROI en menos de un año con nuestros clientes. No se trata de pasar 12 meses a implementar la solución y no respetar los proyectos que creamos con los clientes. Fuimos creados para funcionar en producción y garantizamos una red más baja del mercado. Y a nivel de adopción y de escalabilidad, un ejemplo como el de Cisco, que fue uno de los primeros clientes de AppDynamics, hemos desplegado la solución sobre 15.000 servidores en dos semanas. O el verano pasado en Vodafone, en Inglaterra, sobre 3.500 servidores en una semana. Es una velocidad de implementación que permite sacar valor muy rápidamente de la solución. Y como lo estaba diciendo, y estamos aquí para hablar de DevOps hoy, es la colaboración. Porque vamos a permitir no solamente a un equipo de expertos de usar una solución, sino que a la gente de desarrollo, a la gente de operaciones, de monitorización, y también a la gente del negocio. No se trata de solamente usar el IT para dar un servicio al business, sino que el IT va a ayudar al business a crear valor para la empresa. Algunos detalles sobre esta adquisición de Cisco que representa para nosotros. Pues al día de hoy tuvimos un crecimiento increíble ya, pero lo que representa la adquisición de Cisco es que vamos a crecer mucho más rápidamente ahora, a nivel de R&D, de sinergias de productos, a nivel comercial. Tenemos soporte en todo el mundo. Así que hay un futuro muy interesante en los próximos años con esta adquisición de Cisco. Algunas referencias, como lo estaba diciendo al inicio, tenemos referencias en cada sectores. Y son realmente referencias enterprise con mayor despliegue. ¿Cuál es el constato? Es que ahora, al día de hoy, muchas veces el primer contacto que un cliente va a tener con su marca es a través de la aplicación. Que sea una aplicación web, una aplicación móvil, y gracias a los Google, Facebook, pues los estandardos, las expectativas de los clientes son de milisegundos de tiempo de respuesta. Y pues, para vosotros se trata de seguir esta tendencia. Hay una citación que gustamos presentar, es el CEO de RBS, Royal Bank of Scotland, que explicó que la agencia bancaria con la mayor frecuentación es actualmente el tren de las 7.15 para Paddington. porque cada sector se está digitalizando y un banco como eso ahorra cuando hay el mayor nivel de cliente, el mayor número de clientes actualmente sobre la aplicación. Pues, al inicio de los años 2000, su trabajo era todavía complicado, seguir las nuevas tecnologías en los entornos, pero lo que pasó ahora es que hay una complexificación. Hay mucho más dependencias, hay una necesidad de salir nuevas versiones mucho más rápidamente y en este contexto, en este entorno, no cambia nada para el cliente porque el cliente quiere hacer su login, quiere hacer su checkout, hacer una operación bancaria, pero no veo lo que pasa detrás. ¿Y cómo se hace la monitorización, el seguimiento de estas business transactions? Pues, lo hemos hablado en muchas presentaciones por la mañana, es los silos. Es que cada equipo va a tener sus herramientas, vamos a mirar los bases de datos, el network, el código, pero no sabemos hacer la correlación y saber precisamente cómo el cliente final está impactado. Algo que quizás han experimentado una vez, lo que llamamos el war room, el blame game, se trata de encontrar quién es el culpable, un problema, algo que no funciona más. Vamos a decir que son la gente del base de datos, del network, pero no se encuentra y se pierde mucho tiempo. Y por el otro lado, hay la gente del business que están mirando eso, se realizan que hay pérdidas de clientes, hay ingresos que están a riesgo y no saben hacer la correlación. Sí, me encanta la caja de este señor. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de hoy? Las expectativas de los clientes están aumentando. Hay una necesidad de estar mucho más ágil, mucho más rápido que antes. Se trata de seguir todo, de ser capaz de hacer la correlación entre un evento IT y el impacto que hay sobre el negocio. y también sin una colaboración, sin herramientas que permiten colaborar entre los equipos, no se va a permitir estar suficientemente ágil. Entonces, ¿cómo funciona AppDynamics? O AppDynamics. Disponemos agentes ligeros sobre cada componente de su entorno aplicativo. Una vez que estos agentes están instalados, empiezan a seguir 100% en tiempo real, 100% de las business transactions a través de cada componente. Se actualiza automáticamente y genera lo que llamamos un flow map, una representación gráfica de su entorno. Nuestra tecnología AppDynamics va a aprender del comportamiento de la aplicación. Vamos a hacer baseline, medidas de cada métric que hay en su entorno aplicativo. Eso va a permitir detectar automáticamente cuando hay una deviación del comportamiento normal y permite dar alertas de manera inteligente, proactiva y que sean credibles. Con esta visibilidad, también vamos a dar la capacidad de, en algunos clics, de bajar hasta la línea de código, hasta la pedida a una base de datos, hasta cualquier componente que está responsable por un problema, que sea en preproducción o en producción. Y garantizamos con eso, lo he dicho, un overhead muy bajo, abajo de los 2%. A nivel de escalabilidad, acompañamos a nuestros clientes, que sea un despliegue inicial con un 10, un 20, 50, 100 agentes, después podemos subir mucho más. Hay el ejemplo de Cisco, también tenemos muchos testimonios de proyectos que fueron muy, muy, muy rápidos. Hemos participado en 18 de los mayores despliegues de APM en el mundo y el último es ODI en Alemania con más de 100,000 agentes. Y esta escalabilidad no es solamente la implementación, sino que la visibilidad a través de las aplicaciones para que sea fácil de entender. Y un punto muy importante, porque con AppDynamics no solamente hablamos de DevOps, de colaboración entre desarrollo y operaciones, pero también de la colaboración con el business. ¿Por qué hay tantas informaciones que están ya dentro de los sistemas IT? Vamos a extraer las informaciones y eso es un ejemplo de United Airlines. Vamos a saber que tenemos un cliente, eso es el nivel de cliente, de qué está comprando, de cuántos. Podemos extraer muchas informaciones y disponer todo eso en un dashboard. Como lo estaba diciendo, eso es personalizable. Y lo que vamos a ver sobre un dashboard como eso es que cada información está correlado con el impacto que tiene sobre su negocio a nivel de ingresos, a nivel de conversiones. Vamos a ver directamente entre dos aplicaciones, por ejemplo, si hay un problema, si es un problema de IT o de experiencia de usuario y va a ayudar a ganar mucho tiempo. Un par de ejemplos de dashboard que nuestros clientes usan para comparar dos versiones de una aplicación, para saber en tiempo real la calidad de servicio que se está dando a los clientes. Para resumir, ¿cómo AppDynamics les ayuda a responder a los desafíos de hoy? ¿Por qué se trata de mover tan rápidamente? AppDynamics va a darles la visibilidad sobre cada business transaction en tiempo real, haciendo un baseline de cada métrica para dar alertas de manera inteligente. Les vamos a permitir de seguir todo y de hacer la correlación para saber precisamente cuando pasa algo en la aplicación, cuál es el impacto sobre el business. Y vamos a ayudarles a colaborar porque los agentes de desarrollo van a tener una visibilidad sobre el código, van a ahorrar mucho tiempo y hacer menos debugging, van a trabajar mejor con operaciones, que hay operaciones que no solamente se va a dedicar a hacer war room y buscar quién es el culpable, sino que optimizar la calidad de servicio. Y la gente de negocio que van a saber en tiempo real cómo se está manejando sus negocios porque cada empresa ahora se está transformando en una empresa de software. Vale, muchas gracias. Voy a dejar a Carlos presentar actividades parecidas. Voy a ver. No hace falta. Vamos a ver si conecta solo. Es el HDMI. Si quieres os conecto con él. Gracias. Buenos días. Como decía mi compañero, yo soy ingeniero de preventa de AppDynamics Cisco aquí en España y voy a tratar de entrar un poco más en detalle en lo que ha comentado mi compañero en un entorno de demostración. Voy a utilizar una aplicación que es una aplicación crítica de negocio. Es una aplicación en la que se están haciendo ofertas a clientes y por lo tanto si las ofertas se completan con éxito pues esto supone unos ingresos a la empresa y si no se completan con éxito esto supone una pérdida de ingresos para la empresa. Es como estábamos comentando antes como en el caso de la mayoría de las aplicaciones la importancia que tienen ahora las aplicaciones para el negocio. En este caso voy a empezar con un dashboard que es un dashboard que se ha creado específicamente para un equipo de DevOps. En este dashboard el objetivo es poder comparar entre un momento en el que había una release de la aplicación y cuando ha entrado una nueva release de la aplicación para saber si la entrada de esta nueva release está teniendo un impacto positivo o está teniendo algún tipo de problema. Para ello lo primero hemos seleccionado un periodo de tiempo que aparece aquí que se corresponde con este periodo de tiempo que decía que cubre las dos releases en el tiempo. En AppDynamics en general en cualquier dashboard y en cualquier otra pantalla de lo que voy a enseñar seleccionas el periodo de tiempo para el cual aplica toda la información que se está mostrando. Puedes ver información en casi tiempo real puedes ver por ejemplo los últimos cinco minutos cómo se está comportando tu aplicación puedes ver la última hora el último día o puedes por ejemplo ver un momento en el tiempo en el que hubo un incidente para tratar de ver por qué se produjo ese incidente en ese periodo de tiempo o como en este ejemplo puedes ver un periodo de tiempo en el que cubres dos releases para poder comparar entre una release y otra release. En este dashboard el primer tipo de información que estamos mostrando es esto que aparece aquí arriba que son una serie de KPIs de negocio. Esta información la estamos recogiendo para este periodo de tiempo que decía de dos releases. El primer KPI que tenemos a la izquierda es el número de sesiones únicas que hay en la aplicación. Este es un indicador un poco técnico pero realmente es bastante representativo porque te dice cuántos usuarios y en este caso en esta aplicación los usuarios son clientes cuántos clientes estamos teniendo accediendo a nuestra aplicación intentando completar ofertas. El segundo indicador es el porcentaje de ofertas que hemos proporcionado a los clientes. Del total de clientes que están utilizando la aplicación en este periodo de tiempo cuántos de ellos han llegado a recibir una oferta. Y el siguiente indicador es bastante relevante que es de este porcentaje de usuarios que han llegado a recibir una oferta qué porcentaje de ellos han completado la oferta con éxito. Si han completado la oferta con éxito esto supone unos ingresos para la empresa. En total en este caso tenemos que es un 4,7% de usuarios que han llegado a completar una oferta que son 232 usuarios 232 clientes y esto ha supuesto 33.700 euros algo más de 33.700 euros. Como veis con este dashboard somos capaces de ver información que es realmente relevante para el negocio. Con esta información el equipo de DevOps cuando despliega una nueva release puede observar el impacto de negocio que está teniendo esta nueva release. Ahora vamos a ver el proceso de gestión de una oferta que se realiza con esta aplicación cómo se está comportando. Y voy a empezar con la parte de la derecha con User Conversions. En esta gráfica estamos viendo que a lo largo del periodo de tiempo que estamos monitorizando el número de ofertas que se están completando con éxito como observáis en la gráfica está alrededor de 15-20 ofertas. Y en un momento dado en este punto en el tiempo vemos que hay un descenso brusco de este número de ofertas y estamos viendo que ahora el número de ofertas que se completan con éxito se ha reducido alrededor a 5. El momento en el que ha cambiado esto es justo este punto y si os fijáis este punto está etiquetado con el despliegue de una nueva release que es la release 1.0.18.63 Esto es a partir de que ha entrado una nueva release de la aplicación justo en este momento hemos visto una caída de las ofertas que se están confirmando es decir estamos teniendo un impacto negativo en el negocio. ¿Cómo llegamos a tener esta información de la release dentro de AppDynamics? Bueno en este ejemplo en esta aplicación estamos utilizando Jenkins en un proceso de integración continua y en un momento dado cuando desplegamos una nueva release en producción utilizando el API REST de AppDynamics informamos de cada nueva versión en producción y este evento de una nueva versión lo podemos utilizar en cualquier gráfica de AppDynamics. Bueno pues estamos viendo que claramente hay un impacto a partir de que hay una nueva release en la aplicación. Sigo un poco para abajo y aquí tenemos el típico gráfico de conversión en conversion funnel que va a mostrar los diferentes pasos que se van siguiendo en esta aplicación de gestión de ofertas desde que entran los usuarios hasta que completan una oferta con éxito. Vemos que hay 4.875 usuarios que entran en la aplicación realizan la autenticación y vemos que 980 de ellos abandonan en este primer paso un 20%. Pasamos a tener algo más de 3.800 usuarios en el siguiente paso que es account profile y en este paso vemos que hay un abandono de 3.117 un 80%. Esto no parece muy normal cuando estás dentro de una gestión de una oferta recuperas los datos de tu cuenta en account profile y que haya un abandono de un 80% no parece algo muy razonable. Luego veremos a ver qué es lo que puede estar pasando. Siguiendo con el proceso de gestión de la oferta el siguiente paso es recibir una oferta. El cliente recibe una oferta y de estos que reciben una oferta vemos que hay un 70% que abandonan en este paso y finalmente tenemos 232 que completan la oferta con éxito. Como veíamos antes en el indicador de arriba un 4,7% de los usuarios totales. En este último paso que haya un 70% de usuarios que reciben una oferta y que no la completan puede ser algo razonable. Han recibido una oferta no les convence y abandonan el proceso pero sin embargo el paso anterior que veíamos con account profile no parece muy normal. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando con la aplicación. Y me voy al gráfico de la izquierda vemos user experience y en este gráfico lo que tenemos es el tiempo medio de respuesta de la aplicación en el periodo de tiempo insisto en el que hemos visto las dos releases de la aplicación las dos últimas releases. Vemos que este tiempo de respuesta está bastante bajo por debajo de 200 milisegundos en todo momento pero a partir de cierto momento empieza a incrementarse este tiempo de respuesta claramente. Y de nuevo insisto el punto donde se produce un cambio de tendencia es el punto en el que hay una nueva release. Bueno, pues vamos a ver en detalle este proceso qué es lo que está pasando con estas transacciones. Las mismas transacciones de negocio que antes veíamos en el conversion funnel las vemos aquí en el dashboard a la izquierda y vemos cuál es el comportamiento de cada una de estas transacciones. Vemos los tiempos de respuesta y vemos que hay diferentes tiempos de respuesta en cada paso. Pero lo más interesante estamos viendo que hay uno de los pasos que está teniendo algún tipo de problema lo estamos alertando está en rojo. Esto puede parecer sencillo pero realmente ¿cómo sabes que el paso de account profile tiene un problema? Normalmente lo que se suele hacer con herramientas de monitorización es establecer un umbral un umbral fijo y cuando los tiempos de respuesta en una de estas transacciones sobrepasan ese umbral fijo podemos alertar. El problema con este tipo de umbrales fijos es que requieren de una configuración manual y cuando tienes muchas releases releases continuas estamos en una filosofía de DevOps realmente lo que menos queremos es dedicarnos a la configuración de la herramienta de monitorización. Lo que hacemos con AppDynamics es lo que ha comentado Alexander estamos en todo momento estableciendo baselines del comportamiento de los diferentes componentes de la aplicación en particular de los tiempos de respuesta de cada una de las transacciones de negocio de la aplicación y lo que tenemos aquí es que en este periodo de tiempo que estamos monitorizando el tiempo de respuesta de la transacción de Account Profile es anormal está por encima del tiempo de respuesta normal. Hoy es jueves 12 de la mañana pues el tiempo de respuesta de Account Profile está por encima de lo que es habitual los jueves por la mañana a esta misma hora. Esto implica que de manera automática proactiva para cualquier métrica de las que estamos recogiendo con AppDynamics somos capaces de alertar sin necesidad de configuración. Bueno, pues vemos que tenemos un problema con Account Profile hago doble clic en la alerta y aquí vemos la gráfica con mucho más detalle y vemos exactamente los tiempos en los que está oscilando el tiempo de respuesta de Account Profile que vemos que está por debajo de dos segundos al principio pero luego pues tenemos incluso picos que llegan a más de 6 segundos a más de 7 segundos es decir una variación brusca del tiempo de respuesta. Bueno, pues esto digamos es un primer dashboard para observar el comportamiento de la aplicación. El siguiente paso es tenemos un problema con una transacción de negocio en la aplicación vamos a resolverlo. Entonces lo que voy a hacer es mostraros el mapa de la transacción de negocio de Account Profile voy a ponerlo más grande bueno, pues aquí vemos no se ve demasiado bien voy a hacer para que se pueda ver un poco más grande aquí estamos viendo los diferentes componentes de aplicación que participan en la ejecución de las transacciones de Account Profile en esta aplicación. Aquí tenemos los diferentes tiers de aplicación vemos que este primer tier etiquetado como Start Docker Web Tier es donde comienzan las ejecuciones de esta transacción de negocio y vemos que desde aquí se están haciendo llamadas a otros tiers de aplicación Docker Data Services versión 2 Docker Data Services se hacen llamadas a MongoDB podemos ver el detalle de estas llamadas se hacen llamadas a la base de datos MySQL vemos el detalle de las llamadas en resumen tenemos un mapa detallado de las ejecuciones de Account Profile en este periodo de tiempo que abarca las dos releases que he comentado. Bueno, pues a partir de aquí ya podemos empezar a sacar algunas conclusiones los tiempos de respuesta en este primer nodo son de 53 milisegundos tiempos medios en este periodo de tiempo con 6.300 llamadas por minuto aproximadamente y vemos que las llamadas a este otro nodo pues son muy rápidas y el tiempo de respuesta en este nodo es de 1,6 milisegundos es muy rápido sin embargo en este otro nodo vemos que los tiempos de respuesta pues ya son un poco más altos son tiempos medios de respuesta de más de 700 milisegundos es decir estamos viendo que hay algún tipo de problema en este nodo y las llamadas a base de datos pues también se llevan un tiempo de respuesta que supone un porcentaje importante del total. Bueno, pues esto es un poco el primer punto de análisis que ofrece Updynamics es un mapa de una transacción de negocio donde puedes ver por dónde ha ido esa transacción de negocio y en qué componentes puede haber problemas. Además, como veis uno de los nodos está parcialmente en rojo porque en este caso pues tenemos dos instancias y una de ellas está teniendo algún tipo de alerta activa y esto también lo marcamos. Bueno, otro detalle en este caso la aplicación es una aplicación Java como veis aquí y con este icono basada en Dockers pero igualmente podríamos estar hablando de aplicaciones basadas en .NET en Python en PHP en Node.js en C, C++ en Go para cualquiera de estas tecnologías de aplicación tenemos agentes de aplicación y podemos monitorizar las aplicaciones incluso como nos pasa en muchos clientes pues aplicaciones con varias tecnologías aplicaciones que tienen el frontal en Node.js y luego tienen el backend en Java o cualquier otra tecnología. voy a añadir información alrededor del mapa bueno pues aparte de la información del mapa vemos aquí abajo pues la carga el tiempo de respuesta que está viendo en cada instante en esta segunda gráfica y bueno esto ya lo habíamos visto el tiempo de respuesta al principio es más bajo pero luego vemos que claramente a partir de cierto momento que sabemos que es que hay una nueva release de la aplicación ha aumentado claramente esta línea discontinua es la baseline del tiempo de respuesta que como decía estamos recogiendo para cualquier métrica de la aplicación baselines para tiempos de respuesta para carga para cada transacción de negocio para el tiempo de respuesta de la aplicación para uso de memoria para uso de CPU para las llamadas a base de datos para cualquier métrica y sobre cualquier métrica por lo tanto podemos tener alertas proactivas bueno pues en particular para el tema de las transacciones de negocio para esta transacción de negocio en particular que saca un profile y que vemos aquí la url con la que se entra en el servidor de aplicaciones aquí arriba aquí a la derecha arriba tenemos lo que llamamos el transaction scorecard nosotros estamos monitorizando el 100% de las ejecuciones de account profile y lo que hacemos es cada vez que hay una nueva ejecución comparamos el tiempo de respuesta con el baseline de manera que si el tiempo de respuesta se desvía significativamente de la baseline lo marcamos como lento o muy lento como veis aquí en el transaction scorecard en este caso hemos tenido un 96,6% de transacciones normales pero tenemos un pequeño porcentaje de transacciones lentas y algunas muy lentas que se corresponden con estas que estamos viendo aquí entonces voy a entrar en very slow y lo que nos proporciona AppDynamics para aquellas transacciones que realmente tienen un problema es todo el detalle de esas ejecuciones para poder analizarlo por ejemplo podemos ordenarlo por el timestamp y vemos cada una de las ejecuciones en que momento se ha producido o lo podemos ordenar como estaba por tiempo de respuesta y observamos aquí las transacciones que son realmente las más lentas esta primera por ejemplo ya se lleva más de 19 segundos estábamos viendo tiempos de respuesta a medios que se estaban llevando más de 7 segundos pero ahora vemos que hay ejecuciones concretas de usuarios concretos que cuando están haciendo el paso de account profile tienen tiempos de respuesta ya por encima de 20 segundos esto sí que explica que en ese proceso de gestión de una oferta los usuarios con tiempos de respuesta tan altos abandonen el proceso y es un poco la justificación de que tengamos una caída en ese proceso de negocio en la conversión de ofertas entro en el detalle de esta transacción y bueno lo que estamos viendo ahora es un mapa detallado de una ejecución concreta de un usuario concreto que como decía se ha llevado 19 segundos como vemos aquí el tiempo de respuesta en el primer nodo para esta ejecución ha sido de 452 milisegundos y en el segundo nodo Docker Data Services ya vemos que el tiempo de respuesta ha sido de 15,9 segundos es decir el problema está claramente localizado en este nodo y la llamada a base de datos 2,9 segundos es decir los problemas están en este lado pero podemos ver el detalle puedo hacer drill down y lo que me muestra AppDynamics y de nuevo esto aparece automáticamente sin necesidad de ninguna configuración son las clases y métodos que se estaban ejecutando en esta transacción en este caso son clases y métodos Java para poder seguir el flujo de la ejecución y saber dónde puede estar el problema y a la derecha lo que me muestra es el tiempo que se ha llevado cada método y el porcentaje de tiempo respecto al total de la ejecución de la transacción y como vemos este método que he seleccionado se está llevando el 99% del tiempo que es prácticamente el total del tiempo de esta ejecución es decir el problema está en esta llamada esta llamada que es la clase Payments Modernization Servlet el método Invoke REST Service lo comento para que veáis el nivel de detalle al que podemos llegar a detectar exactamente el método donde se está produciendo un problema en este método se están haciendo llamadas HTTP que vemos aquí y vamos a ver qué son estas llamadas pues vemos esta primera llamada que se lleva prácticamente todo el tiempo estamos haciendo una invocación desde este nodo WebTire a este otro nodo con esta URL y se lleva 18 segundos es decir prácticamente la totalidad del tiempo de ejecución y hay otras cuantas llamadas pero si os fijáis estas otras llamadas el tiempo de respuesta es despreciable cercano a cero pues vamos a hacer drill down en esta llamada hago clic en drill down y lo que hacemos con AppDynamics es en este mapa que teníamos el mapa de la ejecución de la transacción hemos saltado al otro nodo de proceso es decir había una llamada desde este nodo a este nodo que era muy lenta y hemos saltado a este segundo nodo y en este segundo nodo lo que vemos es que esta llamada se lleva prácticamente todo el tiempo es una clase account profile mysql get account profile el método get account profile claramente llamando a la base de datos vemos aquí las dos llamadas a base de datos y aquí se va todo el tiempo vemos el detalle de estas llamadas la primera llamada es esta que vemos vemos que el tiempo de esta llamada son 2,8 segundos solo ha habido una llamada a esta query vemos aquí el detalle de la query tenemos todo el detalle de lo que está de lo que está produciendo lentitud y tenemos una segunda llamada la primera si observáis es de tipo query y la segunda vemos que se lleva 6,8 segundos ya se lleva mucho más tiempo y observamos que hay más de 92.000 llamadas a esta query vemos que es de tipo result fetch con lo que al final la explicación es hacemos una primera query y luego estamos haciendo un result fetch de cada uno de los registros y esto se está llevando mucho tiempo en total 2,8 segundos en la primera llamada 6,8 en la segunda y el resto del tiempo dentro de este mismo método en resumen como habéis visto siguiendo un proceso guiado paso por paso he llegado a ver exactamente donde hay un problema con la aplicación a partir de aquí con toda esta información podríamos resolver este problema muy rápidamente y volver con una nueva release de la aplicación y con esto pues volveríamos a este dashboard y con esta nueva release trataríamos de comprobar si el problema está resuelto si el número de ofertas que se van completando ha aumentado y por tanto pues los ingresos y el porcentaje de ofertas completadas aumenta a lo que es el valor habitual esperado esto es un poco un ejemplo de cuál puede ser la utilización de AppDynamics en un entorno de DevOps alineando el equipo de DevOps con el agente de negocio de la línea de negocio correspondiente esto es un poco lo que quería contaros complementando la presentación de Alexander pues nada gracias aplausos 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 Gracias.